Madame Bovary, esta es una historia basada en hechos reales sobre un médico rural que conoció a una niña de buenos modales y se casó con ella. Todo iba bien en términos generales hasta que demostró peligrosas señales. Emma comenzó a frecuentar secretamente a hombres en el pueblo y empezó a endeudarse para comprar... Ropa cara, valenciaga, Gucci Prada ¿Pero qué tiene que ver Madame Bovary con el surgimiento de la burguesía en Francia en el siglo XIX y el reggaetón actual? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Egema lectores, Luis Miguel acá en otro video del estante literario. Madame Bovary, uno de los más grandes clásicos de la literatura, cuenta la historia de una mujer que, insatisfecha con su vida, cae en desgracia por su infidelidad y sus deudas. Está ambientada en Francia a mediados de 1800 y está basada en una historia real, la de Delfín de la Mag. Pero eso no es lo que nos interesa hoy, aunque si quieres saber 10 datos curiosos sobre Madame Bovary, puedes ver este video. Lo que nos interesa saber aquí es por qué Madame Bovary, una mujer provinciana, inteligente y sensible, se obsesiona a tal punto con el lujo que lleva su vida a la ruina. Y para entender eso, tenemos que irnos 200 años antes en la historia de Francia, más precisamente a la época del rey Louis XIV. Louis XIV, también conocido como el rey Sol, es uno de los reyes más famosos de la historia de Francia y del mundo, entre otras cosas porque tiene el récord Guinness del reinado más grande de la historia. Aunque su récord está en peligro con Isabel II, que ya lleva 70 años y contando. Además, y esto es importante, bajo su reinado protegió y promovió el arte lo que sentó las bases de esa imagen de Francia glamurosa y artística que conocemos hoy en día. Louis era un rey ostentoso y aficionado al lujo y al despilfarro. Le encantaba la moda y sus palacios, entre los que se cuenta Versalles que él mismo mandó a construir, estaban llenos de mueblería y cristalería de la más fina. Pero había un problema. Esos productos en su mayoría eran traídos de Italia, como los cristales de Venecia, y Louis quería producirlos él mismo en Francia, así que le pidió a su ministro de finanzas que resolviera el problema. El ministro era Jean-Baptiste Colbert, su mano derecha, quien tomó medidas innovadoras para desarrollar la industria del lujo en Francia. Creó la manufactura real de espejos y cristales Saint-Gobain, que comenzó a producir esos productos que para entonces eran de lujo. Por cierto, Colbert hizo sus estudios aquí en Lyon y hace unos días, en este video, visitó una plaza que lleva su nombre y que tiene una vista preciosa de la ciudad. En fin, la idea era que estos productos se fabricaran para la familia real y que los excedentes se vendieran al exterior. Y así, Francia se convirtió en uno de los mejores productores de cristal y se puso en la vanguardia de la industria del lujo. Así que con este éxito, Colbert crea otra industria, esta vez dedicada a los muebles y a la decoración para la familia real. Pero aún no hemos llegado a la industria de la vestimenta del lujo, de la ropa cara. Aún estamos en 1700 y ni siquiera ha ocurrido la Revolución Francesa. La época que a nosotros nos interesa es 1800, pero ya vamos para allá. Resulta que después de la Revolución viene la restauración y de nuevo se establece la monarquía, esta vez con otro rey llamado Luis, Louis-Philippe. Quien sabe que si quiere permanecer en el poder debe complacer a la burguesía que, después de la Revolución, había ganado más poder e influencia en la opinión pública. Así que Louis-Philippe le da más poder en el gobierno y la economía a los burgueses en detrimento de los nobles que habían sido anteriormente los protegidos de la corona. Pero el asunto es que estos burgueses querían imitar a los nobles, querían comportarse como ellos, hablar como ellos y vestirse como ellos. Así que los burgueses que tenían dinero quisieron comenzar a comprar estos productos de lujo antes restringidos a la nobleza y la demanda aumentó. Y esto es importante porque cambia el modelo de la industria del lujo. Antes, un artesano era contactado por un cliente a quien le hacía un producto confeccionado especialmente para él. Y ahora ellos tuvieron que comenzar a crear productos en masa de su propia creación y estandarizados para poder suplir la demanda del gran público. Y así nace la industria del lujo. Por ejemplo, en 1837 se crea la Casa Hermé que fabricaba productos para la equitación. Después vendría Cartier que vende joyas y relojes. Y en 1854, Louis Vuitton que fabricaba baúles y equipajes de viaje. Primera vez en la tienda de Louis Vuitton. Y aquí llegamos a la época que nos interesa en 1856 cuando en la revista La Revue de Paris se publica por entregas la novela Madame Bovary Costumbres de Provincia de Gustave Flaubert. Flaubert había nacido en una familia burguesa aunque era un poco diferente a la mayoría de las demás por su espíritu liberal. Gustave siempre se quejaba de esta clase a la que pertenecía y a la que le hubiera gustado ver comportarse diferente. Sobre todo en cuanto al arte que era lo que a él le interesaba. Y por eso en varias de sus obras vemos a la burguesía ridiculizada por Flaubert. Por ejemplo, en Madame Bovary podemos verlo de distintas maneras. Una con ese personaje memorable del señor Omé, el farmacéuta de Joinville. Un hombre pomposo, engredido y ladrón que está inscrito a todas las revistas parisinas del momento. Comenta las actualidades, los progresos de la ciencia y el arte con frases hechas y palabras prestadas que ni él comprende. Un personaje genial, muy gracioso y que de hecho fue mi favorito y el de varios cuando leímos esta obra Madame Bovary en mi club de lectura el año pasado. Por cierto, este mes leeremos en el CLE, en mi club de lectura, otro clásico. Luz de Agosto de William Faulner. Así que si quieres inscribirte, apúrate porque son cupos limitados y las inscripciones cierran el próximo 8 de agosto. Pero si esa fecha ya pasó cuando tú estás viendo este video, visita igual el enlace en la descripción y te enterarás de qué libro estamos leyendo este mes en que tú estás viendo este video. Todo empieza cuando en la novela ella y su esposo Charles son invitados a un baile en el castillo del marqués de Anderbilla. Y allí Emma queda extasiada con el lujo y los modales de la nobleza y por cenar al lado de condes y duques que habían estado en la corte de los reyes. Entre esos se menciona, por cierto, a nuestro querido Luis XIV. Después de ese baile, lo único que Emma piensa es en el lujo y la elegancia que se respiraba allí. Se regocija en el recuerdo de esa noche y quiere emularlo para ella misma. Despreciada a su esposo con sus modales bruscos y su poca ambición, a sus vecinos, unos campesinos rudimentarios y en general a toda su clase social. Ella es una dama digna que debe vivir como una noble. Así que cuando al pueblo llega el señor Leroux, un comerciante astuto y prestamista, Emma comienza a comprarle ropa de lujo y artículos inútiles que son la moda en París. Y allá está ella en un pueblo campesino tocando piano, mirando por ventanas con cortinas de terciopelo y vestida como una dama de salón. Una imagen ridícula, el fracaso de la burguesía. Eso es lo que quería retratar Flaubert en Madame Bovary. En los tiempos de Flaubert y aún hoy, la palabra burgués designa a aquella clase social adinerada que carece de grandeza de alma por la excesiva preocupación por la seguridad material y el éxito. La mediocridad de la burguesía le resultaba frustrante a Flaubert que utilizó el disgusto de Emma por su clase como forma de transmitir su propio odio por la clase media burguesa a la que él pertenecía. Madame Bovary muestra los ridículas, asfixiantes y potencialmente daninas que pueden ser las actitudes y los adornos de la burguesía, como por ejemplo en La actitud imprudente de Homé o La ruina de Emma. Madame Bovary es un clásico de la literatura, entre otras cosas, porque hoy en día, más de 150 años después de su publicación, sigue siendo vigente. Y aunque hoy en día ya no existe esa nobleza de títulos nobiliarios y palacios, sí existe una clase social o un grupo de gente a la que muchos aspiran. Los famosos, las celebridades, con esas excentricidades, con sus artículos de lujo, a veces también su ligereza y su ropa cara. Por ejemplo, no hace falta sino escuchar tres canciones de reggaetón para conocer todas las marcas de lujo existentes. A ver, para que seamos claros, esto no es nada contra el reggaetón y de hecho es un género que a mí me gusta. Yo lo escucho desde que tenía como 10 años cuando salió El Latigazo o El Dembow. Además, yo soy de Medellín, una ciudad que ahora es como la capital mundial del reggaetón, con artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, Bles, Ryan Castro o el mismo Camilo. Y a pesar de que disfruto del ritmo alegre del género, de la evolución que ha tenido y de muchas canciones que son como la banda sonora de épocas muy bonitas de mi vida, no dejo de preguntarme si este excesivo materialismo que promueve nos lleva a muchos, como a la niña de buenos modales de la que habla Camilo en su canción, a convertirse en la nueva Madame Bovary. Espero que no o que al menos si se compran un bolso de Louis Vuitton, no dejen de empacar junto a su maquillaje de Sephora o su iPhone una copia de Madame Bovary. Bueno lectores, eso es todo por el video de hoy, si les gustó no olviden darle me gusta y si les encantó, si aprendieron algo o se divirtieron, recuerden que también pueden darle un super gracias para así apoyar económicamente este canal, que yo pueda seguir creando contenido y por supuesto, comprarme ropa cara. Ropa cara. Les dejo por acá el video de 10 datos curiosos de Madame Bovary y el botón de suscripción, además cuéntenme en los comentarios si ya leyeron esta novela y cuál es su canción de reggaetón favorita del momento, yo les diré la mía en Instagram así que síganme ahí, nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura, chau.